Y todos tendrán la oportunidad de tomar su participación. Pasamos nosotros con el presidente actual del Consejo de Vocales para que dirija la Asamblea Eleccionaria al tenor de lo establecido en la Ley 176-07. Con nosotros el licenciado Uy Freddy Alvarado, presidente del Consejo de Vocales. Ya él conducirá esa parte. Ya él le dará el turno y ellos son los soberanos ya. Pidia siempre soñó yo también por mi punto de vista. Yo quiero también pedir excusas por eso. Pero me llamó mucha atención el que Pidia fue elegidor. ¿No fue elegido? Suplente. Suplente. Y es conocedor de la ley. La ley, 176-07, los diputados municipales solamente tienen tres locales y no tienen suplente. No tienen. Es que no tienen. Los municipios, los seguidores, tienen su suplente. Y para poder un suplente subir, tiene que haber uno que se haya muerto, uno que renuncie, cualquier otra situación. Pero los locales solamente, y es que son tres locales, podrán ser el distrito municipal. Y solamente son tres. Incluso, este distrito hay una particularidad que no tiene ningún otro distrito. Que es el único distrito a nivel nacional que tiene cuatro sesiones. Y nada más son tres que tienen los distritos municipales. Porque, cuando se creó el distrito, San Rafael no quiso aceptar. Y entonces, después vino una modificación de la ley. Y entonces se anexó a San Rafael de nuevo. Con dos sesiones son San Rafael y Doña Moya, por eso son tan cercanas a dos sesiones. Allí, debajo. Esa es la partícula de la ley. Bueno, simplemente se aclararon. Por lo que, aunque fuera regidor, fuera municipio y fuera suplente, no tiene derecho al voto. Y es porque lo suplente, hasta que no se fundamentó como regidor de contacto, no tiene derecho a que votar. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Y la insistimos desde el principio. Lo único que no era el momento. La parte donde el reclamo de la sesión es ahora, cuando a ellos les corresponde, ellos como regidores, atender a esa postura. Que es la parte de la elección que tiene que ver con el Congreso, con el Consejo. Porque la otra parte era un asunto de informes. No que tenía que ver con el Consejo. Entendida tu postura. Bueno. Pero déjenme saludar a las autoridades de los partidos que están aquí. Y en específico a las autoridades del PRM que están presentes. Y a personalidades que han venido de valía, de esta comunidad que han venido a esta sección. Con esto concluye el programa de los informes. Lo que pasa es que hay muchos municipios. Y es bueno destacar que Winton tiene la razón. En parte, no en todas. ¿Dónde tiene la razón? Donde el suplente no puede votar en esta sesión. Pero hay suplentes. A partir de las elecciones pasadas, los distritos municipales ya tienen suplentes. Todo el que inscribió la boleta electoral. Antes no tenía niña. Totalmente de acuerdo. Pero en las elecciones pasadas, donde salimos electos todos. Ellos se inscribieron. Y la ley le obligó a un suplente. Él está aquí porque fue el suplente que inscribieron cuando inscribieron la candidatura de Angelina ante la Junta. Porque se elevó una instancia constitucional. Porque nosotros tenemos a nivel nacional 232 distritos municipales. En esos 232 distritos, fallecían regidores. Se ausentaban por asuntos de viaje. Y la ley no contemplaba un suplente. Pero ahora sí, tiene un suplente. En esa parte, es lo que quería aclarar. Ahora, para que el suplente tenga voz y voto en la asamblea, tiene que ser titular. ¿Cuándo es titular? Cuando el otro renuncia y él pasa a ser el titular. Como eso no ha acontecido ahora, ahí usted tiene toda la razón. Él no tiene ni voz ni voz. Estaba con un petado de la policía en el acto de reducción. A la valla, que es el presidente. Por favor, no se vayan, que ahora vamos a la parte del nuevo consejo. Debernamentar el nuevo consejo de regidores. En el cual le doy las gracias por estar aquí a todos. Nuevamente a la mesa principal. Y a todos los oyentes que están aquí. Siendo hoy la 11 y 56 de la mañana, 24 de abril, queda abierta esta sesión extraordinaria. Donde el único tema que se va a dar a colación será el nuevo bufet de consejos de regidores. En el cual, como todos lo sabemos, la de mayor...